Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Modern Warfare 3 y bueno Vamos a hacer otro gameplay y aquí estoy con la PP90 que quieras o no es el arma favorita y bueno Entre Raptor y tal tal hice un poco harto pero bueno la conexión que hay en Modern Warfare 3 Tampoco es como en plan para ir cambiando de arma porque vamos a ir con otras armas así No sé, poner si queréis alguna que me imagino que mucha gente pondrá la CR así arma cheto Pero bueno que me acuerde yo la PP90 y la CR yo creo que son las armas más cheto que hay en los juegos Y creo que estaba también la UMP45 y la MP7 si no me acuerdo y creo que ya Así que se me dieron bien las armas porque también hay gente que dice bueno pues está el DCR O bueno el DCR en ojo de Black Ops 2 el franco que fuera no me acuerdo creo que era el L11 no sé qué Pero bueno el L11 que también está guapo pero claro ya sabéis lo mío o los francos que se me dan como el culo así que A mí ese arma no me vale para nada luego también estaba la espada pero o sea me gustaba bien cuerpo a cuerpo Porque iba bastante bien pero parejos y tal no me gustaba nada porque bueno también es una escopeta Pero quieras o no algunas escopetas puedes disparar dos veces y te puedes cargar al tío Pero es que con las paces te subía y ahí era como en plan que le pasaba las balas por arriba Así que no me gustaba mucho pero bueno para unos determinados mapajes así mucho cuerpo a cuerpo pues sí me gustaba Aquí estaba la esta que como no llevaba cazador y está acostumbrado de Black Ops 2 también a llevar ingeniero y tal Es como en plan una bombeta y pues paso corriendo y se activa y no pasa nada pero bueno Si que pasa que quieras o no es una movida y bueno aquí estaban campeando estos dije pues nada venga Muerto y este sabes como es un pringado sabes o sea están mirando la escalera para matar al que pase subiendo sabes y es como No me han matado es como estamos tontos sabes pero bueno da igual Aquí no vamos a quejar cuando nos salen las cosas bien no hay que quejarse Que para una vez que nos encontramos con el típico tonto no te mata es pues mejor que sean todos los hamperos igual Y otra vez la bombeta y esta vez no sé por qué no me pito o sea hay que decirlo que lo normal es que si sale para arriba Y esto va a subirlo para arriba no sé sabes lo normal es que me pite pero bueno otra cosa igual no nos vamos a quejar Yo creo que más o menos será por la conexión o no sé por qué será o simplemente que a lo mejor me libré sabes que Que hay que tener suerte o no sé pero vamos Estivándola y todo no me explico como me libré Pues saliendo para arriba yo yendo para el mismo lado sabes es que te la comes sabes es que no es normal Pero bueno lo de mi equipo ya ves que no sé cuándo se he matado yo pero vamos lo de mi equipo para hacer 6 Se estaban tomando su tiempo y tal que claro también hay gente muy novata que se habrá comprado el juego Se lo habrá alquilado tal y no se sabe los mapas como yo que llevo jugándolo mucho más pero bueno Hay que decirlo que yo creo que nadie se compra un juego sin saber bueno o sea si es nuevo sí Pero si es antiguo yo creo que todo el mundo mira algún vídeo o la prueba en casa de algún amigo o algo antes de comprárselo Así que tampoco tienes que ir tan a ciegas pero bueno aquí ya veis este campeando este por el otro lado y dije nada Venga ahí ya tengo lo de impetuoso de que me han matado no sé cuántas veces seguidas que creo que era Exactamente 3 o 4 creo que eran 3 o 4 no me acuerdo exactamente o sea creo que era algo Bueno así que podías elegir entre martirio la mano del morto y tal pero no me acuerdo exactamente Bueno no me acuerdo si había algunos que fueran a 3 y otros que fueran a 4 que eran mejores pero o sea es que son cosas que no me acuerdo Porque hace la tira y no juego o sea es que tengo esto gameplay guardado de hará mejor pues 6 meses o 5 meses que es como en plan te da pereza Te pones a jugar a Blackout 2 y no juegas a Modern Warfare 3 hasta sabes la tira Pero bueno creo que 5 meses o sea es que estoy convencido yo creo que desde semana santa Semana santa o vacaciones de invierno sabes Os pones un ejemplo de que hace bien poquito pero bueno O sea medio año ya era o sea la tira hace tiempo pero bueno o sea que no me acuerdo ya ni del juego ni nada sabes o sea que no me acuerdo pero de nada nada Pero bueno aquí con el es que no me acuerdo ni de los asesores o sea es que lo estoy pensando o sea yo normalmente digo por ejemplo cargador rápido ¿No? O tal porque son los asesores que siempre me pongo pero claro aquí cargador rápido no es porque aquí es prestidigitación Así que no me acuerdo de no me acuerdo del comodín que siempre cuela pues siempre lo llevo en todas las clases así que no tengo eso Luego silenciador no sé porque con la conexión que hay tan mala en este juego de que ya es hace un año y juegas con gente de la otra punta del mundo a lo mejor Pues quiero ir todo lo cheta posible así que silenciador creo yo que no me pongo Así que a lo mejor me pongo fantasma o... No fantasma no... Bueno no es que no tengo ni idea No fantasma creo que a lo mejor como llevo la rachada ayuda como que me da igual la alineadura O sea que me pongo fantasma aunque no sé seguro Pero bueno pues también... Es que no me acuerdo ya veis si estoy campeando ahí pero que flipa No me acuerdo exactamente y luego también llevo las convencionadoras que bueno las llevo ahí sabes como en plan de decoración porque nunca las utilizo O sea no sé por qué creo que o sea yo creo que no las utilizo Bueno creo que aquí en este juego no sé si las habré utilizado en buscar y destruir o ni eso sabes pues es como en plan no sé no le encuentro utilidad sabes Hay mucha gente que lo utiliza para ver si hay alguien en una casa o tal pero yo no me pido de las conmocionadoras pues es como en plan vale si tiras a mejor una conmocionadora o una cegadora Lo que te dé la gana en una sala y es como en plan vale si hay un tío pero ya sabes a ese tío te voy a entrar por aquí sabes porque todo el mundo sabe Bueno voy a petarla esta y sabes por ejemplo que estabas cubriendo una ventana o estabas en una esquina o algo y más o menos sabes por donde ha tirado el tío Así que bueno por donde ha tirado el tío la granada así que sabes porque el puerto va a entrar y sabes que va a entrar ahora porque lo normal es aprovechar que me han cegado así que no me gusta utilizarlo Pero bueno ya veis que creo que casi la última baja fui yo o sea me acuerdo en la racha de ella al final Y bueno aquí el de la barra es que quiere hacer una campeonata padre que se estaba metiendo y aquí este que iba tan despreocupado y bueno Y al final 27-18 el que me ha matado en la partida y con diferencia pero bueno ya sabes el equipo favorito y si no vemos en el siguiente vídeo Adiós